Buen día, comisario, inspector, Juan Carlos Ibarra, gracias por recibirnos en su oficina. Hubo un gran evento a nivel mundial, lo que fue el Mundial de Motocross en Villa Langostura. ¿Puedes contar un poquito cuál fue el resultado final y qué trabajo fue lo que llevó adelante personal de la policía como también personal de seguridad de la provincia de Noquén? José, buen día. Bueno, un gusto tenernos nuevamente por el asiento de la dirección. Este es un evento de gran envergadura que demandó, bueno, gran recurso humano y material para hacer frente, bueno, lo que ya es conocido, el Mundial de Motocross. Nosotros nos fuimos el día miércoles para Villa Langostura para poder organizar todo lo que es el personal, el alojamiento, la comida y demás, y ya fijar todos los objetivos, los puestos y, bueno, tratar de ya establecer ya en forma definitiva cuáles van a ser los objetivos que tienen que ver con los controles de ruta, objetivos fijos y las cuadrículas de seguridad. Realmente fue un evento muy importante donde hubo mucha cantidad de personas, realmente la complicación más grande en esto no es la parte interna, sino que es la parte externa que tiene que ver con el estacionamiento y con la ruta. Afortunadamente, siniestros de tránsito en ruta no tuvimos, esto hay que decirlo, y afortunadamente también hay que decir que fue con total éxito la operativa. Mucha cantidad de personas, estimamos entre 50 y 60 mil personas que se agolparon, fue todo lo que es sobre todo el sábado y domingo, mucha cantidad de personas, y se trabajó coordinadamente, no solamente policía, estuvieron muchas instituciones trabajando, lo que tiene que ver con seguridad vial de nación, seguridad vial de provincia, el personal del municipio de Villa de Angostura, el personal policial de Neuquén Capital, que tiene que ver con el TEMOSE, comunicaciones, logística, informática, tránsito a Neuquén, personal de Villa de Angostura, personal de la Dirección Junín de los Andes. Realmente la cantidad de personas que nosotros ocupamos para este operativo son 159, incluyéndome. Realmente se trabajó muy, muy, muy bien. Hoy podemos decir que el operativo funcionó, fue un éxito. Sí tuvimos algunas cuestiones que tienen que ver con el área de prevención, con algunos hechos delictivos, que yo lo voy a pasar a detallar ahora, que bueno, estuvimos bastante abocados a esta situación, inclusive finalizó con algunos allanamientos en San Martín de los Andes. Hablamos del tema de la prevención, como usted bien decía, y también el tema de los hechos. ¿Hubieron algún hecho delictivo en la zona de Villa de Angostura o en zona de influencia? ¿Y qué fue el resultado de los mismos? Mire, nosotros empezamos a tomar conocimiento de algunos hechos delictivos del día 18. El día 18 se recepcionaron varias denuncias en la Comisaría 28 de Villa de Angostura que daban cuenta de la sustracción de algunos elementos de los vehículos. Puntualmente tres damnificados, más una cabaña que también fue robada. En todos estos casos sustrajeron computadoras, dinero en efectivo, herramientas, máquinas fotográficas, elementos de mucho valor. Bueno, en base a estas denuncias, yo recién le comentaba que estuvo trabajando personal de delitos en Neuquén, dependiente de la superintendencia de investigaciones. Es personal que, bueno, tiene mucha experiencia en la área investigativa. Estuvo trabajando ese personal junto al personal nuestro de investigaciones, Briga de Investigaciones de Villa de Angostura, personal de tránsito en Neuquén de Mossi y personal, obviamente, dependiente de Junín de los Andes. Esto fue un trabajo mancomunado que se empezó a trabajar con cámaras de seguridad en donde se pudo apreciar de que estas personas habrían cometido el hecho movilizados en un vehículo, en un vento. Ya con estas características, con algunas características del auto, se pudo hacer algún relevamiento. Y ya con esos datos, directamente, se solicitó la ubicación y la demora de los ocupantes de este vehículo. Tal es así, que en horas de la mañana, ya el personal policial de tránsito en Neuquén pudo divisar este vehículo en la ruta. Justamente estaban por estacionarse en el sector donde se estaba produciendo el evento de motocross. Entonces, entendemos nosotros que para cometer más hechos, se los intercepta, se los demora. Son tres personas, oriéndolas de Neuquén, se secuestra el vehículo y con la salvedad de que uno de ellos, con un prontorio policial y judicial, ya había sido demorado y detenido a Canza Martín de los Andes, en el mes de enero. También por hechos similares. Y un hermano de esta persona que poseía un pedido de captura vigente de la ciudad de Neuquén por un cumplimiento de condena. El grupo de recaptura lo estaba buscando y fue ubicado en Villa Langostura. Tal es así, que quedaron detenidas estas tres personas, el vehículo secuestrado. Se realizó la requisa en el vehículo y se secuestraron algunos elementos que no eran la totalidad de los elementos sustraídos a las víctimas. Pero en ese caso se pudo secuestrar una llave, que era de alguna habitación, de algún lugar donde estaban alojándose. Tal es así que la brigada de investigaciones, con delitos Neuquén, empiezan a hacer una serie de averiguaciones y determinan que estaban alojados en San Martín de los Andes. Ya con ese dato, se solicita una orden de allanamiento, así al fiscal interviniente, y el allanamiento se realiza en el día de ayer con resultados altamente positivos porque se secuestró de ese lugar donde estaban alojados muchísima plata, elementos que habían sido sustraídos, pero no solamente eso. advierten en el allanamiento que habían dos tickets de encomienda, donde, bueno, el modo operante de estas personas es sustraer varios elementos de valor y los mandan en encomienda a Neuquén, a otro destinatario, justamente por si se los interceptan, las cosas no las tienen en arriba. Es decir que se desdobló en dos esta investigación. Por un lado, el lugar donde estaban alojados, y se hace la requisa del vehículo, un Corsa, otro vehículo que estaba estacionado en el lugar donde estaban alojados, con la particularidad de que el personal detecta un equipo de radio VHF adaptado para inhibir alarmas, oculto debajo del torpedo del vehículo. Es decir, una innovación bastante importante, ¿no? Con un simple botón y con la frecuencia correspondiente desactivaban las alarmas de los vehículos, desde adentro del vehículo. Y con respecto a las encomiendas, también se pudo interceptar las dos encomiendas donde el grueso de lo sustraído, un valor aproximado de 3 millones de pesos, iba en esas encomiendas computadoras, cámaras GoPro, iban lo que es cámaras fotográficas Canon, lectoras de CD, muchísimos elementos de mucho valor que habían sido sustraídos. Así que se esclarecieron tres hechos con estos secuestros y ya la Fiscalía dispuso el reconocimiento y la entrega de estos elementos. Por lo demás, dos de estas personas quedaron libres, supeditados a la causa, y uno quedó detenido porque estaba por el cumplimiento de pena, tenía un pedido de captura y fue trasladado a la ciudad de Neuquén por el personal de delitos. Algo que también llamó mucho la atención fue que al finalizar ya el evento, se hablaba de que habían raptado, secuestrado a un nenito de 8 años. ¿Nos puede comentar un poquito y ver qué fue lo que pasó y cómo hay que actuar ante esa situación? Bueno, esta fue una situación confusa con una comunicación deficiente e información incompleta. Esto fue el día que justamente finalizaba el evento de Motocross, donde se tuvo que trabajar arduamente porque realmente fue una situación angustiante, sobre todo para los padres, y en ese sentido se toma conocimiento que un menor presuntamente había sido secuestrado o raptado ahí sobre la ruta. Esto ocasionó, obviamente, un amplio operativo que incluyó móviles policiales, motocicletas y demás para poder ubicar una tráfica que supuestamente había levantado a este menor. Pasaron varias horas donde se realizó un operativo cerrojo en toda la jurisdicción que tiene que ver con la ruta de los Siete Lagos, la Fulti, la del Águila, con resultados positivos en la hora de la tarde, donde se interceptó una tráfica color blanca por parte del comando radioeléctrico de San Martín de los Andes en el ingreso a la ruta de los Siete Lagos. Puntualmente esta gente no tenía nada que ver, por eso le decía que hubo una información incompleta y hubo una información narroña. Hay un tío del menor que avisó a uno de los efectivos que se encontraba sobre la ruta que su sobrino había sido secuestrado, pero también a las horas este menor había quedado solo en la rotonda de las 2.31 y 40, el padre lo rescató porque había quedado solo, el nene ahí, 8 años, y se lo llevó. Acá, bueno, falló la información porque se debería haber informado de forma inmediata esta situación. Tal es así que mantuvimos comunicación horas más tarde con el papá de esta criatura y el cual adujo de que el nene ya estaba con él, que había quedado solito ahí en la rotonda y que ya lo tenía. Debería haber informado de esta situación para poder evitar todo este operativo complejo porque, a ver, estamos hablando de una criatura de 8 años y si a mí me están informando de que hay una criatura de que fue secuestrada, obviamente la prioridad es este caso, sí, es donde se dispuso de muchos medios, recursos humanos y materiales para iniciar la búsqueda porque el padre aparentemente había salido en persecución de este tráfico, hacia San Martín de los Andes, pero bueno, fue toda una información errónea donde ya con el pasar de las horas se pudo dilucidar y bueno, afortunadamente esto terminó bien. Bien, pero básicamente siempre la información tiene que ser fidedigna, hay que tratar de primero verificar bien y después denunciar porque si no pasan estas cosas y bueno, nos desgasta mucho el personal. Máximo teniendo en cuenta que estábamos con un operativo de gran envergadura con casi 160 efectivos dispuestos. Yo no digo que no hay que trabajarlo, si hay un hecho real, la prioridad de la policía es estar al servicio de la sociedad, poner todos los recursos humanos y materiales para poder arribar a una buena conclusión. Este no fue el caso, fue una información errónea, pero bueno, se trabajó y afortunadamente fue un final feliz. Bien, usted dijo muy clarito, estuvo excelente el trabajo realizado por casi 160 personas, incluida usted, que estuvieron a su cargo en Villa Langostura, se esclarecieron tres hechos de robos millonarios, vamos a decirlo de esa manera por lo que dijo usted. Ahora lo saco un poco de Villa Langostura, usted tiene una jurisdicción muy amplia que es desde Piedra del Águila hasta Villa Langostura, pasando por San Martín, Junín, Villa Traful. En Junín de San Martín se hicieron hicieron un gran trabajo la gente de Brigada Rural y Abigeato con un esclarecimiento de dos hechos en los cuales uno de ellos tuvo el uso del arma por parte de estas personas que están cometiendo un ilícito que es lo que es la casa furtiva. ¿Nos puede comentar un poquito qué fue lo que ocurrió? Bueno, estamos hablando de dos hechos puntuales. La Brigada Rural ya hace rato que viene realizando varios procedimientos con secuestro de armas, con demora de personas que realizan justamente esta práctica ilegal que es la casa furtiva. Puntualmente el día sábado en la estancia Huechagüe se tomó conocimiento de que habrían personas que habrían invadido el lugar y se encontraban realizando esta actividad ilegal. Tal es así que una comisión de la Brigada Rural se dirige a este sector distante de unos 30 kilómetros de Junín de los Andes hacia Rinconada como para que se ubiquen y comienza a trabajar en ese sector dentro de la propiedad. Se trabajaron varias horas porque imagínense que esto es toda zona de cerros, de cañadones, monte, en donde estas personas observan la presencia policial y se ocultan. Con el pasar de las horas pudieron determinar la presencia de dos personas una de Tikún Leofú y otra de Junín de los Andes que se encontraban justamente realizando esta actividad ilegal donde ya habían abatido un servido y bueno, también se secuestró un arma de fuego. Fueron demorados en el lugar y trasladados a la sede de la Brigada Rural donde la Fiscalía Interviniente dispuso el secuestro de todos los elementos del arma, le dio intervención al personal de fauna y quedaron notificados de la causa. En principio estamos hablando de una causa por cacería ilegal que aplica a lo que es la ley 22.421 y también por el tema del arma la ley 24.29 y realmente ahí ya se hace todo lo que es la causa y quedan en libertad supeditada y seguramente también el dueño radicó la denuncia por la violación de la propiedad privada. Yo le hacía alusión a esto a que en el día de ayer hubo un procedimiento donde el agente brigador del lugar demandó más de cinco horas poder dar con tres personas que habían ingresado a un campo al el puestero o al recorredor al darle la voz de alto lo le disparan eso también fue respondido por el puestero pero un poco lo que quiero llevar a esto es al peligro inminente que siempre se encuentra el personal policial al intentar detener a esta persona que andan con un arma de fuego que realmente el trabajo es doblemente peligroso porque es gente que ya está empuñando un arma digo porque tenemos el triste recuerdo de José Eduardo ¿Puede comentar de ese hecho comisario? Este es otro hecho que ocurrió en el día de ayer en el sector denominado Casa de Lata también distante de unos 30 o 35 kilómetros de esta localidad donde también se toma conocimiento que hay personas que habían ingresado al campo con armas también realizando esta actividad ilegal que es la caza en base de información la persona de la brigada rural también se ha trasladado hasta el lugar demandó muchas horas demandó entre 8 y 9 horas todo el trabajo de campo para poder destruir a estas personas cierto es que costó mucho porque estaban ocultas se tuvo que bueno realmente hacer un buen rastrizaje porque hay muchos cañadones en esa zona y primero se demoró a uno después se encontró a la otra persona que estaba oculto entre mato rural y una tercera persona que era que puso más resistencia estaba armada estaba dentro de un monte y no quería salir con las medidas de seguridad respectivas se pudo demorar a esta persona que estaba armada fueron tres personas demoradas en total con dos fusiles con silenciador con mira telescópica y con cartucho en recámara es decir apta para disparar en cuanto a lo que usted decía realmente es una situación bastante compleja porque conforme a lo que narra el administrador del campo estas personas cuando advierten que el administrador los había observado efectuando disparos intimidatorios el administrador también responde con su arma hacia el aire para repeler esta cuestión afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas ningún hecho más gravoso pero lo cierto es que siempre el peligro es real es inminente son personas que se encuentran realizando cacería ilegal con armas de grueso calibre y en aptitud de disparo es decir que el personal que acude al lugar se puede encontrar con cualquier situación por lo cual hay que adoptar todas las medidas de seguridad respectivas a vida cuenta y teniendo en cuenta la que usted recién mencionaba ¿no? el tema de algo que si bien es cierto son 10 años que pasaron esto parece muy fresco y hay que adoptar las medidas de seguridad porque el peligro siempre está desde el momento que hay una persona que está armada siempre corre peligro la efectiva policial que realiza el procedimiento lo que sí el personal de la variedad rural está muy capacitado para este tipo de hechos tiene información en estos procedimientos por lo cual esto disminuye los riesgos pero de todas maneras el peligro siempre está así realmente se ha hecho un muy buen trabajo se secuestraron dos fusiles con miras telescópicas y con silenciadores esto es lo que no sé si llama la atención pero el peligro es mucho mayor porque una persona que está cazando lo pueden estar observando con una mira al personal con un silenciador y ni se escucha cuando facturan el disparo así que es muy muy peligroso pero afortunadamente el procedimiento terminó en horas de la tarde noche de ayer con la demora de estas tres personas hay una persona que se oriente de San Martín de los Andes hay dos personas más que son de Buenos Aires y se secuestraron todos los elementos que tenían para la cacería ilegal fueron notificadas de la causa permanecen de libertad y el administrador radicó la denuncia justamente por los disparos y la violación de la propiedad privada Comisario en su nombre felicitar al personal porque realmente como bien dice usted fue un trabajo todo el fin de semana con resultados positivos en el caso de la excelente protección de todos los que fueron a observar a ver a disfrutar en Villa Langostura este mundial de motocross los tres hechos que fueron esclarecidos y estos otros dos hechos de avigiatos gracias bueno para agregar lo último José en cuanto a lo que es Villa Langostura y básicamente lo que es el campeonato mundial de motocross estuvo trabajando fue un trabajo en equipo no solamente estuve yo estuvo el superintendente de seguridad el comisario General Río estuvo a cargo de este operativo en segundo lugar como director en este caso lo encontraba yo con todo el personal yo siempre digo el trabajo lo hace el personal se felicitó se hizo una reunión se felicitó a todo el personal porque fue un trabajo mancomunado coordinado cada efectivo tenía su función también tuvimos el personal de logística que se encargó todo lo que es logísticamente de la comida de los alojamientos y demás así que realmente tenemos que decir que fue un trabajo en equipo exitoso hoy lo podemos decir habiendo finalizado ya el evento y también bueno felicitar al personal que día a día cumple con las distintas funciones actividades dispuestas por esta dirección y conforme a los alineamientos de nuestra gestatura de policía así que vamos a seguir trabajando estamos en una época bastante compleja de cacería que termina a mitad de abril y nos queda todavía un resto así que en realidad lo que es la cacería furtiva se practica todo el año pero con mayor frecuencia en esta época así que simplemente agradecer a todo el personal que me depende y también comprometer a la sociedad a la población en cuanto tengan alguna información o vean alguna situación que les resulte por lo menos respetuosa comunicarse inmediatamente con esta policía bueno estamos trabajando y estamos al servicio de la comunidad así que las puertas de la dirección están abiertas y gracias por todo José nuevamente gracias por estar aquí y hacer conocer a toda la población el trabajo que se está realizando desde esta dirección bien gracias comisario muchísimas gracias buenos días gracias Gracias.